Vuelvo a ti Traigo el sol en mi guitarra, guardo en el bombo la luna En mi rancho cuatro amores y la flor que me perfuma Chinita ven y bailemos, soy bailarín desde chango Después de esta simple quiero cantarte con mi charango Ardiente es mi corazón, no siento frío en invierno De la nevicuña tengo un poncho catamarqueño He cruzado un mar de sal pa' llegar hasta tu tierra Y así cantarle a tu gente, a tu río y a tu sierra Soy duro como el quirquincho y fiero como es el puma Pero traigo un canto criollo como el arrope de tuna Catamarca Hermana Santiago al este, al norte salta con Tucumán Al sur Córdoba y la rioja, al oeste Chile está Ardiente es mi corazón, no siento frío en invierno De la nevicuña tengo un poncho catamarqueño Y así cantando frío en invierno De la nevicuña tengo un poncho catamarqueño Gracias.